Nena No pares de niñar No se porque tu Tu nuna se rota Donde la chica Y ven vamonos pa alla No se porque tu Tu nuna se rota Donde la chica Y ven vamonos pa alla Dale fuego Dale fuego Dale fuego Pa que sienta Dale fuego Dale fuego Dale fuego Pa que sienta Ese capital quiso se con las gafas El Iphone rayos del son One two three bikini play back Sube los y vele y dime que va La disco la playa mujeres bikini Mujeres aparecen como el Mago Houdini Esto no se queda hasta que no se define Mujeres arriba sus tenis bikini Dale fuego Dale fuego Pa que sienta Dale fuego Dale fuego Dale fuego Pa que sientas Dale fuego 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 Vamos a darle lo que ella sigue fuego, que el de la tu mente te pide Alza la mano y grita hacia arriba, que suene el bajo y la gente te siga No vale mi suerte el ritmo, que suena de primero, de segundo, el mismo Aquí no se vale ni el baile del limo, que saque de corrota y que grite este hino Dale fuego, dale fuego, que la gente se eche pa'ca Dale fuego, dale fuego, que la rumba recién va a empezar Con la mano arriba ¡Gracias!